Libra, vamos a ver qué me está pasando en tu vida. Libranas y libranos, nos conectamos. La primera carta para ti es la carta de la disminución. Esto tiene que ver con desprenderse de algo. A veces salir de una situación requiere un sacrificio. Requiere un sacrificio, soltar algo, soltar a alguien. Sabes que hay personas recurrentes en tu vida y que una y otra vez tienen la tendencia de llamarte, de buscarte, saben que de alguna forma tú vas a responder. Y esto definitivamente tú has tenido que, gracias a un periodo muy fuerte que viviste hace poco, ir poniendo frenos para que eso no siga pasando. Porque si no te agarran de broma. No hay una realidad, no hay una verdadera relación. ¿Sabes? Solamente un estar bien. Aquí tenemos, que no es lo mismo que el bienestar. Aquí tenemos la carta que refleja tu color magnético, el verde, el número astral 41. Nos conectamos. Veamos. Dice aquí, tienes aquí una sensación de haber perdido a una persona, de haber sentido que la nostalgia, el que ya se fue, el que no está tan cerca, pero todavía te forzas a seguir manteniendo la idea de que eso era maravilloso. A veces uno idealiza demasiado. Y en esa idealización se halla uno presente. También dicen que a veces has tenido la tendencia de, y aquí viene una parte importante en tu vida, de aprender a valorar. Vendrá o está una persona en tu vida que es muy noble, una nobleza, un dar, un entregar. Pero, ¿sabes? No hay química. Y al no haber química, falta ese algo. Y a veces ese algo es sumamente algo que a veces yo le llamo patológico. Algo que tiene que ver con el aferrarte a situaciones o a relaciones que no funcionan. Pero cuando viene alguien que realmente está ahí presente, entonces no hay química. Qué raro, ¿no? Entonces ahí tienes que reevaluar esta situación y ver realmente qué está pasando. Número clave es el número 6. ¡Gracias!